Ete un dedo al culo y sácate un moco si quieres saber como va, 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 va Va con el rumba, va con el rumba, va con el rumba, va con el rumba, va con el rumba Y yo voy a beberme hasta las copas de los árboles Voy a tomar de todo menos decisiones Suave como una nube voy a ser vapor Un ave que sube y sube sin motor Quiero irme, morirme, saber lo que hay después Y volver para contártelo metido en un cuerpo más firme Que ya no me soporto ni me importa Cada vez más sordo, cada vez más loco Duermo en un portal como un perro mojado en alcohol Como un koala, tocado del ala, sin sol voy Me llaman Don Drama, ruedo por la cama envuelto en llamas Un pájaro de fuego entre mis sábanas Todo lo que hago es para hacerte reír Si te veo llorar otra vez me voy a tener que ir O me va a estallar el pecho aquí mismo Y voy a mancharlo todo de dolor que es un color feísimo Lo primero que he hecho al despertarme Lo segundo Mierda marrón con nervios azules Será por los yogures, por el whisky Quiero bañarme de vodka en una pisti Voy a liberar versos presos Voy a liderar el congreso del beso a la musa Ya no sé si se usa Su mierda es superflua Yo soy superfluo y estoy lejos de ese barullo suyo Oigo bombas y excavadoras Lo que piensa la tierra por dentro cansada de girar Lo sabremos sin demora Mira a tu alrededor y llora Dime que cojones se valora Pero no todo es teatro Tenemos vista, oído, gusto, olfato, tacto y poca prisa Ven que vamos a hacer un pacto Y hoy tu sonrisa Vertical, un recital que se improvisa Como el amor supremo No es un micro, es un saxo tenor Es un rito y soy un medium musical Señor, mi casa Es la mente de un oyente que me esté escuchando en casa Y así sucesivamente Mi flow es una bailarina natural Con la que muchos querrían Con la que muchos querrían Con la que muchos querrían Gracias.